Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega la zaranda con manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, la culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Y bueno, me parece que, no digo que es la frutilla de la torta, pero hay un grupo que es icónico. Y que es un grupo que ha venido infinidad de veces a Montevideo. Y no sé si ha hecho giras por el interior, pero sí a Montevideo ha venido muchas veces. Ha venido absolutamente a todos los festivales que se han realizado a lo largo de los años acá en la cartelera montevideana. Y que fundamentalmente es muy conocido, muy conocido por todo el espectáculo, por todo el público teatral. Que es la zaranda. Que es un grupo español que yo diría que ha marcado una época. Por el estilo que trabaja. Por toda la vivencia que tiene ese grupo de gente que nosotros sabemos que se encierra durante 4, 5, 6, 7 meses a veces a preparar sus espectáculos. Espectáculos que son, te diría que en un 100% creados absolutamente por ellos. Pero con temáticas muy fuertes y muy fuertes en lo social. Es un grupo que es muy querido acá en Uruguay. Así que pensamos que la visita de la zaranda, que además casualmente va a venir también a Buenos Aires a hacer una temporada de 2 meses ininterrumpida. Así que tenemos la suerte de que un fin de semana va a estar conmemorando con nosotros también los 75 años del galpón. Porque además ellos son muy amigos de la casa y quieren estar también en esta conmemoración de los 75 años. Y bueno, es el 17 y el 18 de agosto, sábado y domingo, que va a estar la zaranda. Y el 31 y el 3 de septiembre está el espectáculo Reverso, que está protagonizado por Carla Peterson. Reverso, ¿verdad? Integrado por un prestigioso elenco. Un espectáculo, vamos a decir, bastante original. Porque creo que la temática está centrada en los universos paralelos y en el metaverso. Y bueno, de más está decir las referencias de la protagonista, que es una actriz sumamente conocida por todas sus intervenciones cinematográficas. Y además su trabajo televisivo, que es una persona que es muy conocida acá en el mundo del espectáculo. Así que bueno, también estamos esperando este espectáculo que, como les decía, se llama Reverso. Es un montaje complejo, es una escenografía compleja. ¿Cómo solucionan esos temas? Bueno, ya estamos trabajando. Eso sería parte también de lo que es producción. Ya está trabajando la gente de producción y de maquinaria de nuestro teatro y de técnica de nuestro teatro con los responsables técnicos de Reverso. Que sí, tiene un... Digamos que no es una obra, como solemos decir, de festival, eso que se traslada con muy poco, sino que es una obra que tiene una importante escenografía y que es necesaria para ser representada. Bueno, la vamos a realizar en todo acuerdo con los creadores de esa escenografía aquí en el galpón para alojar a esto que me gustó como la definieron, ¿no? Como una comedia trágica arrasadora, ¿no? De algo de... Bueno, es Feldman, ¿no? Eso es lo que tiene también de interesante. En esta dramaturgia donde acontece lo inesperado, donde uno se sienta que piensa que va a haber determinadas cosas y el cambio empieza a ser como implacable y realmente cambia hasta el opuesto, ¿no? Sí, descoloca al espectador de entrada. Sí, sí, descoloca de entrada. Entonces pensamos... Lo que te decía hoy, viste los distintos estilos, ¿no? De una dramaturgia escénica, histórica, como que traemos prácticamente a sus fundadores, a la zaranda, a una dramaturgia joven como la que pone compañía criolla con el brote, a un Feldman con una escena de una dinámica de apariencia prototípica y con contenido inusual. Entonces, está, creemos que es múltiple lo que traemos y creemos que Uruguay lo merece, que el galpón lo puede hacer y que lo vamos a intentar. ¿Cómo vamos a culminar? Yo diría, ¿no? Los 75 años, porque por suerte, a pesar de que cumplimos años el 2 de septiembre, bueno, vamos a culminar con nuestra cartelera hasta fin de año. Pero sí en la sala principal, que es la Campodónico, inmediatamente de que pasen por nuestra sala todos estos prestigiosos espectáculos, vamos a estrenar el otro título después de agosto, que es producción en su totalidad de Teatro del Galpón, que va a ser La Nona, de Roberto Cosa. Bueno, un icónico, por supuesto, dramaturgo rioplatense, sumamente conocido, que lamentablemente ha fallecido hace muy pocos días. Pero bueno, este espectáculo me parece que quizás sea un muy buen homenaje también que le podemos hacer a Roberto Cosa. Y bueno, creo que la temática y todo lo que va a rodear este espectáculo va a estar a la altura también de los 75 años de nuestra institución. A vos. Muchas gracias. Teatro del Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega la zaranda con manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, la culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional.